Música Vamos a hacer unos ejercicios de respiración consciente para aquietar los pensamientos y preparar así nuestra mente para tener unos pensamientos claros y con objetivos bien focalizados una vez ubicados en un lugar tranquilo, en una posición cómoda de ser posible con la espalda bien estirada no importa si es sentada, sentado o recostados lo importante es que el abdomen y el torso queden en posición estirada o recta con eso es suficiente porque los ejercicios que vamos a practicar son abdominales respiración con el abdomen primero comenzamos con tres inhalaciones y exhalaciones intensas y profundas inhalando por la nariz y exhalando por la boca inhalo exhalo inhalo exhalo 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 El ejercicio consta de dos partes, una que te mantengas concentrada, concentrado, consciente en el ejercicio de la respiración, donde al inhalar inflarás tu abdomen o zona pélvica, la zona más baja del abdomen, para ser más claros, donde se encuentra el primer chakra. Ahora vamos a hacer un ejercicio masajeando con la respiración esa zona, para activar la energía y el poder de la creación que allí tenemos. Entonces, al inhalar, inflamos el vientre bajo, como que el aire se va hasta allí, desde tu nariz, hace todo el recorrido por tu tórax y abdomen, hasta llegar a la zona que más puedas alojarla, lo más bajo posible. Luego, al exhalar, contraemos esa zona y vamos imaginando con el poder de nuestra mente, que el aire sale desde abajo hacia arriba, desde la zona más baja de tu vientre, recorre toda la parte de tu estómago, tu pecho, hasta salir por la nariz o boca, según sea la guía, que en este caso vamos a dar, para que sigas los ejercicios. Teniendo en claro que la relajación y contracción va a ser abdominal, comenzamos entonces la concentración a lo que vas a dar respiración. En esta respiración guiada, te voy a decir, por ejemplo, boca a boca, por donde respirarás, o sea, tomarás aire por tu boca y la liberarás también por tu boca. Luego te diré boca a nariz, por donde tomarás aire por tu boca y la exhalarás o la liberarás por la nariz. Por eso es importante la concentración. Y todo esto, mientras mantienes la relajación y contracción de tu abdomen, como que el aire llega hasta ahí y sale desde ahí. También te diré nariz, nariz, y ahí tomarás aire por la nariz y la exhalarás también por la nariz. Ahora que ya sabemos la manera correcta de la respiración y también cuál es el objetivo de nuestra concentración en el abdomen bajo, en el vientre, vamos a hacer primero tres respiraciones comunes y profundas, como las del principio, solo para relajarnos y poder concentrarnos en la respiración consciente. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Inhalo y exhalo libero todo el aire. Inhalo nuevamente y exhalo y vamos a comenzar boca a boca las primeras veces te voy a hacer los sonidos para que los comprendas. Boca-nariz nariz 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 boca 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 nariz 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 Nariz, boca, 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 nariz, 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 boca, 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 nariz, 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 boca, 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 nariz, 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 boca, 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 nariz, 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 boca, 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 nariz, 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 nariz Nariz, boca Boca, boca Boca, nariz Nariz, nariz Nariz, boca Boca, boca Y finalizamos haciendo tres respiraciones muy profundas Inhalo por la nariz y exhalo por la boca Y si no te salió perfecto la primera vez, no pasa nada Ya con el tiempo y la práctica vas a aprender a estar totalmente concentrada, concentrado En la respiración y en el movimiento de tu abdomen Es probable que cuando lo hagas de manera correcta, si ya lo hiciste Debes sentir un poco de mareo Y algún hormigueo Eso es porque estás activando tu energía primordial Y espero que te haya salido bien o lo más correcto posible Recuerda hacer este ejercicio a diario Para adquirir el hábito de una respiración correcta Por lo menos una vez al día Gracias por estar ahí Te amo Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!